Como profesionales sanitarios, los físicos médicos garantizamos un uso seguro y eficiente de los procedimientos médicos que emplean radiaciones. Cuando un paciente llega a un hospital para realizar su TAC, una gammagrafía o recibir radioterapia, puede sentirse más tranquilo sabiendo que los físicos médicos han participado en la compra y puesta en marcha del equipo, se han asegurado de que funciona bien y además garantizan que las dosis de radiación que recibirá y la seguridad con la que se hará su prueba son óptimas.